A Claudia ya la desesperaron los zancudos, los chijines No, no, no me he desesperado Lo que pasaba no había, no? No Lo mismo quizás por el haya Quizás Ya me están colmando la paciencia No, si está por encima de la ropa quizás sí no creo que es por encima no se mete pero sí pican duro algo el estómago me quiere doler me hicieron malas pupusas me hicieron daño a las pupusas con la revuelta sí, yo solo de esas como igual que yo las revuelta, las de queso pero con oro ajá este a ver porque para mí solo las de queso así el queso solo no me gusta y hay quienes que mueren con las de queso como si son bien ricas es la de queso con chicharrón sí son buenas yo le he comido las normales las de esas revuelta las de mora las de pollo si no me llaman la atención de la comunidad sí no es que me gusten depende como preparen el pollo no es que me gusten pero si me gustan mira que no me gustan son las de ayote hay amigas también hacen de tampoco ya he escuchado esto no tampoco es como es una hoja que aquí se da en el momento un papelillo un papelillo he escuchado eso pero no yo no las he probado no yo no las he probado eso pero dicen que saben bien a saber ya estamos en un otro releo ya me dimos cuenta y que vamos a hacer ahora vaya ahorita vamos a este como le explico me va a explicar porque explícame vamos a vamos a tirar la camisa porque si no se nos van a ir las bolitas sí vamos a tirar la bolita y vamos a estar con los ojos vendados vendados y con que las vamos a vendar me hubiera dicho hubiera traído que cosa esa es la que andaba puesta no una camisa ando ahí está limpia la selina anda un montón de camisa a ver para donde agarra después no no le desvían dijo que no por el que lo pasaban desviendo cada rato ah a mi que es cierto van y con los ojos vendados y a ver cuántas o a ver si logramos este meter alguna bolita al vaso y el vaso lo va a tener así como lo tienen a ver a ver pero sin trampa yo siento que yo no soy tramposa y esa cual es? ayer la andaba también con esa salio de su casa? y a donde se cambia? solo la camisa, la camisa le iba a traer sudada y esta otra como íbamos a caminar bastante la traje para ponérmela ya para irme porque ya iba a andar sucia esta y solo negras es mi color favorito de veras lo negro oculta muchas cosas anda la mariposa un minuto quizás vaya ahí se esta vendando los ojos y la mariposa le quiere parar en el hombro ay si se le paro ay se volo vaya espérenme yo le aviso ya esta lista si entonces ya comencemos ya va el tiempo échale échale a ver que le echa pero usted le echa jajaja 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 a ver cuantas bolitas logra poner en el vaso lleva medio minuto y la mariposa ahí pegada jajaja 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 quedan en la teta se le paró jajaja 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 vamos bien 5 4 3 2 tiempo jajaja jajaja he hecho varias usted jajaja jajaja le cayó una ahí jajaja jajaja pero si he hecho varias cuantas cuantas cuéntelas cuantas cuéntelas 4 6 6 6 8 jajaja jajaja 8 pelotitas en un minuto jajaja 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 vamos a ver cuantas jajaja jajaja logro yo a sur fantastic jajaja 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 절 jajaja ahí busque la cuchara toque bien donde están las bolitas acomódese bien y me avisa ya se me apagó el teléfono se me apagó la contraseña la apagó ahí está bueno y estamos nuevamente entonces lista en 3, 2, 1 ya vamos, vamos, vamos a saber que hecha dijo usted pero algo hecha ah puchica puchica 30 segundos se le falta la mitad y ha hecho bastantes no, no burla no, no burla yo creo que las mismas agarramos yo creo que las mismas agarramos 2, 4, 6 así que quedamos empatadas quedamos empatadas quedamos empatadas 8 a 8 ahí, en la próxima en la próxima nos vamos a desempatar premio con la ganadora así es un bonobobo un bonobobo un bonobobo un bonobobo así que siempre agradecimiento así que siempre agradeciéndole igual muchísimas gracias por todo y nos seguimos viendo en los próximos videos saluditos gracias 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 gracias